Y de acorde Hoy vamos a hacer el acorde triada De Mi bemol mayor Y acorde con séptima mayor Cuatriada Con cuatro notas ¿De qué se compone un acorde Triada mayor? Siendo el primer grado Mi bemol De la tonalidad de Mi bemol Pues se compone de dos terceras Una tercera mayor Mi sol Mi bemol sol Y una tercera menor Sol si Bemol Tercera menor Si a esto Le añadimos una siguiente tercera Si bemol re mayor también Entonces tenemos el acorde Con séptima mayor De Mi bemol Con la mano izquierda Hacemos Mi bemol Si bemol Hacemos el primer grado y el quinto Y con la mano derecha Hacemos la séptima El tercer grado Y hacemos una octava de séptima Y así Hacemos un acorde sentido De Mi bemol Queremos hacer más reducido el acorde Lo hacemos con la mano derecha Dos notas no nos definen el acorde Nos definen un intervalo de segunda Mayor, menor, aumentado O sea, un intervalo O sea, un intervalo Dos notas Un intervalo de tercera De segunda De cuarta De quinta Dos notas no nos definen En realidad Un acorde Ahora Si ponemos aquí Un intervalo de quinta Y aquí hacemos Ya otra nota diferente Que es la tercera Mayor de Mi bemol Entonces ya tenemos el acorde Triada Acorde triada De Mi bemol Mi bemol Nos encontraremos en la partitura En el pentagrama Que tiene las alteraciones siguientes Si bemol Mi bemol Y la bemol Trabajarlo Sexto grado Lo Séptimo grado mayor Re Nos sale una escala Jónica Mi a fa Un tono de fa sol Otro tono De sol a la Medio tono De la a si Un tono De si a do Un tono De do a re Un tono Y de re A mi Medio tono Mi bemol Mi bemol Primer grado De la tonalidad De Mi bemol Mayor Un tono de fa Un tono de fa Un tono de fa